Bueno, Daniel, estamos paseando por este Parque del Emir maravilloso junto a los restos de la muralla que rodeaba Mairit, ¿no? ¿Cómo era esa muralla? Tienes que imaginar en primer lugar que era más o menos el doble de alta. El doble. Tiene una anchura también bastante considerable, pues entre dos metros y medio y tres metros y medio. Y está hecha con una técnica que se llama aparejo cordobés, que podemos ver también en la mezquita de Córdoba. ¿Y qué es? Que es colocar los sillares, los sillares son los bloques de piedra, van alternados a soga y a tizón. Quiere decir que unos sillares se colocan a lo largo, o sea, paralelos a la dirección de la muralla, y otros se colocan a lo ancho, ¿no? Por eso desde aquí vemos unas piedras más largas y otras más cortas. En realidad todas las piedras son iguales de tamaño, pero unas están colocadas a lo largo y otras a lo ancho. Y me llama la atención este hueco de ahí. ¿Tenía alguna función? Eso es un portillo. Lo que ha desaparecido ahí es una de las puertas de entrada a la muralla, que era la puerta de la Vega. Entonces, al lado de cada puerta, como las puertas realmente eran construcciones militares muy fuertes, con unas grandes hojas de madera forradas de hierro, en fin, que no eran una cosa como para entrar y salir así fácilmente, al lado de cada puerta siempre había un portillo, o sea, una puertecita pequeña para que la guardia pudiera entrar y salir rápidamente en caso de hacer alguna... Ah, una zona de paso. Vais a ver cuánto de alta era la muralla original. Imaginaros cómo tenían que ser las puertas grandes y lo que costaría moverlas. Casi un kilómetro de muralla, con un fosio en algunas zonas que protegía y permitía dormir tranquilos a los vecinos de Madrid. ¿Y qué más aspectos curiosos tiene esta muralla? Por ejemplo, un arco vemos, ¿no? Sí, bueno, este arco realmente es posterior. Ves que la muralla tiene muchos remiendos y muchas cosas que son añadidos posteriores, porque la muralla realmente ya en época medieval perdió su función. Cuando los cristianos construyeron otra muralla para rodear una ciudad que ya entonces era más grande, entonces la muralla islámica perdió su función y en gran medida fue reaprovechada para construir casas. O bien se desmontó para hacer otras construcciones, o bien se construyeron casas adosadas a la muralla. Entonces, este arco que vemos ahí y algunos otros parches que vemos de ladrillo pertenecen a casas que estuvieron adosadas a la muralla. Aquí en concreto hubo dos palacios, dos casas nobles, que se echaron abajo, se derribaron en los años 50, del siglo pasado, del siglo XX, y ahí se encontró la muralla, porque esta muralla no estaba a la vista, o sea, durante siglos estuvo oculta. Otra curiosidad de la muralla es que, como pasa con muchas construcciones de Madrid, precisamente porque se hicieron reutilizando piedras de la muralla, es que combina bloques de caliza y de pedernal, de sílex. La piedra que se usa cuando se hacía fuego con piedras, pues la piedra con la que mejor se hace fuego es el sílex. Y entonces el antiguo lema de Madrid decía «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Fui sobre agua edificada porque por debajo del subsuelo había bastantes arroyos y «mis muros de fuego son» porque cuando lanzaban, por ejemplo, flechas, pues las flechas provocaban chispas. Me encanta que podáis ver esto. Nuestras murallas de fuego son. Imaginaros las flechas del enemigo golpeando la piedra. O mejor dicho, el sílex. Pasaba esto chispas por todas partes.